¿Qué es la compañía Global Processing? Nuestra compañía Global Processing es una compañía tecnológica de procesamiento de medios de pago para las industrias fintech, bancos, retail. Nosotros procesamos tarjetas de crédito, prepaga y de débito. Tradicionalmente basamos nuestras soluciones de información en reportería tradicional, hacia las áreas y hacia las entidades. Y sobre ese punto es que en un momento decidimos avanzar en un proyecto nuevo, un MVP, que nos permitiera generar este tipo de información. Salimos al mercado a buscar proveedores que cumplieran con una serie de requerimientos que para nosotros eran importantes, que tienen que ver con la capacidad de disponibilizar una solución end-to-end en un plazo acotado, en un MVP muy bien definido y que no debería llevar más de 4 o 5 meses. ¿Qué es la compañía Global Processing? Hoy, todos los días, tenemos la información actualizada a las 24 horas del día anterior. La idea es que la información fluya a través de toda la serie del negocio y que cada uno pueda administrarla, generar su propia información, su propia empresa, con información al día actualizada. Y terminamos eligiendo a Sager Analytics. Sager Analytics fue la empresa que nos dio la seguridad de tener los mejores profesionales porque conocían las herramientas sobre las cuales nosotros habíamos definido montar el nuevo esquema de DBI. Es una empresa que tiene inserción internacional. Cubría una serie de aspectos importantes desde lo técnico. Ese fue el motivo por el cual elegimos a Sager Analytics. Y terminamos en tiempo. La verdad que es difícil encontrar proyectos, sobre todo en BI, en donde hay mucha diversidad de información, donde la gente quiere cosas distintas y donde hay muchos cambios, ideas y vueltas. Encontrar que en los tiempos que nos habíamos puesto definidos podamos haber construido desde la nada una plataforma de BI muy completa, muy robusta, automática y con muchas posibilidades de crecimiento que es lo que ahora tenemos que empezar a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!